¡Suscríbete al canal! ¿Cómo inscribirte al refuerzo de ingresos? Ingresa en www.anses.gov.ar Hace clic en el botón Mi ANSES Ingresa a Mi ANSES con tu Quill y Clave de la Seguridad Social Si no contas con Clave, podés crearla en el momento Selecciona refuerzo de ingresos y luego presiona Continuar Acepta la declaración jurada de incompatibilidades y presiona Continuar Selecciona la CBU de la cuenta donde querés recibir el refuerzo o ingresa a una nueva CBU Recordá que la cuenta tiene que estar a tu nombre Si sos titular de una prestación de ANSES, para recibir el refuerzo El sistema te va a asignar automáticamente la misma cuenta donde cobras habitualmente ¡Listo! Ya completaste la inscripción Volvé a ingresar en 7 días para saber si te corresponde el refuerzo de ingresos Si el sistema te indica que falta documentación, acércate sin turno a la oficina de ANSES más cercana con tu DNI ¡Gracias! 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 ¡Gracias!